...de la que creo que Andrés es la poseedora del récord argentino, 25-52, una cosa así. Mientras tanto el récord sudamericano, 24-45. Un récord mundial de 23-67. Claro, que seguramente dijimos, o es de Sara Soxtro, o de alguna de las hermanas Campbell de Australia. Marca B de los juegos, Raúl, 25-51, y marca A, 24-77. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna marca B de juegos en esta prueba. Ya están siendo presentadas, nosotros vamos a recordar por el cero va a correr Marina Alexandre, en el dos la boliviana Karen Guzmán, por el tres Mariana Figueiredo de Brasil, cuatro Aníkta Cotet Delgado de Ecuador, cuatro Isabel Hurtado, cinco Jerezic Pinto, en el seis Andrea Berrino, en el siete Miriam Sheehan de Puerto Rico, y cierra Sara Zlaruk de Chile por el ocho. Cuatro nadadoras a la mañana con 25 segundos, tres con 26 y una con 27. Bueno, la tenemos a Andrea, la vamos a ver prácticamente muy cerquita. Es la tercera nadadora con malla azul, desde que uno empieza a ver a las nadadoras. Ahí partieron. La partida es primordial, esencial, y el cierre de prueba también, Raúl. Bueno, ahí vienen ya a todo vapor, ¿no? La verdad que generalmente esto, salgo que tengas una partida excepcional, los carriles centrales, ahí pasan adelante la nadadora del carril número cinco. Es Pinto, Pinto. Ahí Andrea que se acercó un montón. Vamos a ver si alcanzó para el podio la Argentina. Y sí, un nuevo podio para Argentina. Andrea Berrino, que se mete tercera en esta prueba. Bueno, venimos derechito, podio tras podio. Pilar, ahí el cierre, muy parejo todo, ¿no? Súper parejo, ¿eh? Muy parejo, sí, sí. Bueno, marca B de los juegos para la ganadora, 25-38. Para Gerecic Pinto, ahí estamos con los tableros, 25-38. Arcilla Hurtado, perdón, de Colombia, es la que se llevó el primer lugar. Segunda Gerecic Pinto, también con marca, no, por una centésima no hizo la marca P de los juegos. Y el tercer lugar de Andrea Berrino. Bárbaro para Argentina. Seguimos sumando medallas, Joel. Muy bien, Andrea. Se ve que tuvo quizás algún inconveniente en la partida porque venía muy retrasada y fue levantando a medida que iban pasando los dos metros. Ahí estamos viendo, mira, la salida un poco larga. O sea, ves, ahí me pareció que un poquitito, a lo mejor un poquito más larga, pero... Tuvo que correr de atrás. Pero son muy buenas las brasileras, siempre son muy buenas en la partida. Ahí, Andrea, mira cómo acerca sobre el final, acerca, acerca, creo que como decimos, un metro más y estaba en la disputa del oro. Pero las pruebas son así, a veces no sale el 100%, ¿no? Bueno, ahí estamos, estás con la ganadora, Pilar. Así es, estoy con la ganadora, la campeona sudamericana de estos 50 libres. Isabela, felicitaciones, excelente la prueba. Muchísimas gracias, es una prueba la cual amo muchísimo, estoy buscando clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es marca B, no es la marca que buscamos, pero es un paso hacia adelante, es la primera competencia de regreso, entonces contenta con el progreso que llevo. ¿En qué otras competencias vas a ir a buscar la marca para Tokio? En Colombia tenemos campeonato nacional en el mes de junio en una piscina donde hice todos los mejores tiempos de la vida, entonces eso me tiene emocionada de poder poner un bloque de entrenamiento fuerte en estos meses y descender de nuevo para junio esperando conseguir la marca. Esperemos que así sea, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, Bárbaro Lanador, qué lindo.